El día de hoy en Villa Palaz de Lins, de Johannes, honrarte a Alejandra en los golosos, el trabajo El trabajo incondicional como madre, como parte del legado de la familia de Fox Medes Y bueno, yo creo que eres una parte del grupo, educando, contribuyendo con el amor, la unidad y la paciencia A sembrar en las nuevas escrituras todo lo que se puede hacer Gracias, gracias Gracias, gracias por todo Gracias Y tenemos el honor de celebrar este momento tan especial, tan sublime En honra y honor a la gran Marta de Fox Medes Y celebrando la vida y el legado del señor Ángel Gómez Por todo lo que contribuyó a esta bella familia Todo su legado, por su conocimiento y el amor incondicional Que dejo a todos sus integrantes y a la entrega A Alejandra Rodríguez, que dejo un reconocimiento para el reto de Fox Medes Muchas gracias por este reconocimiento Él estaría feliz de recibirlo personalmente Pero hoy es un honor para la empresa Y para todos los que integran por mí Felicidades con los amigos Hoy en Cámez estamos festejando el gran lanzamiento del Corpo Necrático La obra cumbre de mi mamá Alejandra Godoy En la cual aquí en el Palacio de Liz Estamos haciendo el gran homenaje Hacia los fundadores de la marca de Fox Medes Yo también la hija mayor Vengo representando a ustedes, a su familia Y en este momento hago entrega De su doctorado en el Palacio de mi mamá Alejandra Rodríguez Gracias Bueno, este reconocimiento maravilloso Aquí en Canus 2024 Desde la Villa Jalaz de Nú Va para el legado de este señor La familia El amor que se construyó a base de mucha perseverancia Por los 50 años de la marca A este pequeño legado Va para este pequeño representante de la familia Pero con una gran mente Con la responsabilidad de conservar el legado de su familia Que son un unión familiar tan importante De las futuras generaciones Terminan, tengo el gusto de presentarte Que parte para celebrar el legado de tus abuelos A te confieres Que estés esperado Y que conserve la dignidad, la lealtad, el amor Que nos ha hecho favorecer a la familia Muchas gracias Nosotros tenemos muy bien recibido esto Porque ha sido un trabajo Desde que mis abuelitos Papá, Ángel y mamá Le empezaron a trabajar Estamos muy orgullosos De todo lo que han logrado Todo este tiempo Porque es un gran legado De conocimiento Y amor Para nosotros Y las nuevas generaciones Gracias 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 Gracias